Y tres. Estamos aquí, se pueden ver, en el lugar en donde se declaró Tel Aviv en el año 1909. Ari Akiva Weiss vino en el IDEA a hacer una ciudad. 66 primeras familias fundaron la ciudad. En este mismo lugar, atrás mío, vivió el señor que está aquí a la mano izquierda, Meir Dizengov. Meir Dizengov era el primer alcalde de la ciudad. El alcalde de la ciudad en la época del 1930. Pero su casa se formó la sala de emergencia. David Ben-Gurion, 1948, 14 de mayo, declara aquí la independencia de Israel. Toda la gente está muy, muy, muy contenta en este lugar. Eso, lamentablemente, era el comienzo de la guerra de la independencia. Pero después de la guerra de la independencia, tuvimos a Israel como un país independiente. Y aquí empezó el cuento de Israel. Está más que invitados a venir a visitarlo. ¡Qué bien!